¡Suscríbete al canal! Trata de hacer la delantera del 4, Napavali. Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el número 1, Mordorí. A un cuerpo y cuarto, por fuera el 3, Luther King. A la cabeza, el número 12, el Gran Meteoro. A un cuerpo y medio, el 9, British Auténtico. A medio cuerpo, corre el 8, Patton Sein. A al pescuezo, el 11, Don Rambler. A un cuerpo y medio, adentro, el 6, Seducer. A la cabeza, corre el 10, el Brasil. A al pescuezo, viene corriendo, el número 7, Bocado. A dos cuerpos, corre el 3, posesivo Zeta en los últimos 700 metros. Por dentro, el 4, Napavali. Un cuerpo y cuarto, lo sigue el 1, Mordorí. A la cabeza, por fuera el 12, el Gran Meteoro. Los de la última, ya están en la recta final. 500 para el disco, el 4, Napavali. Un cuerpo y cuarto, lo sigue el 1, Mordorí. Por fuera, corre el número 12, el Gran Meteoro. Cuarta ubicación, por dentro, para el 8, Patton Sein. Por fuera, corre el número 11, Don Rambler en los últimos 300 metros. Cabeza a cabeza, el 1, Mordorí, la cabeza. Lo sigue el 12, el Gran Meteoro. Tercero, adentro, Napavali. Por fuera, corre el 8, Patton Sein en los últimos 150 metros. El 1, Mordorí, el pescuezo. Lo sigue el Gran Meteoro. Adentro, Napavali, en los últimos 40 metros. Cabeza a cabeza, el 12 y el 1, define la última. ¡Y que usaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!